Jerezistas, así, sin apellidos, señoras y señores. La leyenda de Pepe Ravelo trasciende del perímetro de los 100 metros de largo por 60 metros de ancho de un terreno de juego. Y van desde el comercio, con 40 años de experiencia, hasta la solidaridad desde su condición de rey y mago, que uno lo es ya para siempre de esta ciudad, y otros méritos que contraen y que hace que estemos todos presentes hoy aquí en este acto. Ahora Pepe, río arriba, disfruta de su familia, de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, y por supuesto de su asiento de chapín y de las reuniones de la Tertulia Jerezista, a las que me honro en representar hoy en este acto. Es la mayor certeza, Pepe, de que lo sembrado valió la pena. Pero no habrá vida normal para Pepe hasta que la herida cicatrice del todo y le permita calzarse las zapatillas para seguir disfrutando del deporte con los partidos de futbolsalas junto a sus amigos de 60 y más. Entre ellos, claro está, no faltará nunca su compañero del alma, el balón. Gracias por tanto, Pepe, y me enhorabuena. Muchas gracias. Por su afán de superación ante la adversidad, de la que hace poco ha hecho gala una vez más. Por su constancia y esfuerzo día a día, por su humildad y cordura, y por su gesto, por tender siempre puentes al entendimiento y a la concordia. Jerez hoy, agradecida por habernos dado tu corazón y por seguir abriendo la mano a ayudar a los demás como el primer día que llegaste, te abraza como hijo adoptivo y como jerezano eternamente noble y leal. Aplausos. 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 el campo ahora hidroactivo que eso no lo habéis conseguido ustedes yo no tengo que mover nada yo siempre he dicho yo no sé por qué yo soy un tío con suerte yo soy un tío con más suerte que la madre yo no he hecho nada mira que esto la cantidad de una cantidad de piropos que me dan hoy mismo hoy por la mañana aquí Eugenio, Laura, en fin una serie de cosas que hice entonces yo sí quería pasando a las personas porque no quiero dar nombres porque ya que doy nombres y ustedes me conocéis y se den nombres y a lo mejor se me olvida uno u otro Pepe, a mí no me nombraste, no sé qué aunque yo sé que todos los que habéis trabajado por mí y con los que me apreciáis lo hacéis desinteresadamente y no quieren salir en ningún lado al Jerez Deportivo Fútbol Club, que aquí está nuestro presidente con su directivo el entrenador le iba a venir con los jugadores y ayer me llamó, él me había prometido que venía pero me dijo y para mí lo primero es lo primero el equipo tiene que entrenar y tenía que entrenar hasta ahora pero hubo el problema del cambio de horas entonces dice Pepe, si eran las 12 yo pensaba ponerlo a las 10 para que irme con los jugadores y con todos, no te preocupes primero es lo primero, si quieres ir a hacerme un homenaje intenta ganar el domingo y ya está a todos los Jerezistas, lo que ha dicho Eugenio aquí yo he tenido el placer de abrazar hoy por la mañana antes de empezar esto muchos Jerezistas que están con nuestro Jerez Club Deportivo pero yo soy de las personas que digo que el fútbol debería servir para reunir el fútbol no puede servir para reunir las personas ni para pelearse con nadie yo me prometí hace años que yo por el fútbol no me peleaba con nadie pero con nadie cada uno tiene su opinión cuando uno le dice pero yo por el fútbol, pelearte por el fútbol a mí un honor muy grande es ser hijo adoptivo de Jerez porque yo no me gusta irlo diciendo pero yo siempre he querido bastante a Jerez y me ha gustado la ciudad fantástica Jerez tenemos que estar orgullosos ya hablando con los Jerezanos nosotros tenemos que estar orgullosos de la ciudad Jerez se conoce en todo el mundo y aquí podemos presumir de montones de cosas lo que pasa que muchas veces no yo ahora ya digo que veamos un poquito más te llevan por ahí mira esto que bonito mira esto muy bonito y yo pienso, si de Jerez tenemos 100 y en lo del fútbol igual aquí sale un futbolista bueno si es bueno, es bueno, es bueno no, no, es bueno el Jerez es bueno y además el Jerez que tenemos que ayudarle más el arte que tenemos aquí en Jerez y el compás que tenemos en Jerez no la hay en ninguna parte del mundo una palmitas por bulería y termino yo mi intervención, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!